Llorarás Aunque quieras arrancarme de tu ser Cuando sientas el calor de otras caricias Mi recuerdo ha de brillar donde tú estés Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás 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 Llorarían Llorarás Y que nunca aprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Muchas gracias